En pleno mediodía asaltaron a trabajador de farmacia Mía, quien se dirigía al banco a depositar. Apenas salía del local ubicado en la avenida Hualtaco el primero de mayo y se realizó este hecho. Testiga da a conocer cómo fue el hecho con detalles que se realizó en una moto entre dos personas y a mano armada. Pide más seguridad en el sector. Manifiesta que son comerciantes informales del Perú que sirven de campanas para que se realicen estos lamentables hechos que perjudican a comerciantes que trabajan de manera honrada en el cantón Huaquillas. Bueno, estaban los dos jóvenes pasando en la moto de los chicos de los trabajadores de la farmacia. En eso se acercan los caballeros y tratan de proteger para quitarle la plata. El uno de ellos ya luego de ver el consejero le quita el dinero, corre y sale corriendo a la moto que estaba en la parte de la esquina del parque. Y el otro estuvo con una pistola apuntándole al caballero para que no se moviera y no vaya a llamar a la policía. Sí, una ofrenda con el logo de la farmacia que llegaban el dinero. Bueno, pedimos más seguridad, que la policía se esté dando más vueltas por aquí porque es demasiado peligroso. Tantos peruanos que pasan por aquí viendo lo que los trabajadores hacen, entonces ellos, sí, ellos son los que tratan de, mandan a, ya saben, todo el movimiento de las personas aquí. Y entonces ellos mandan a que, a que cojan y los asenten a las cosas. Por eso pedimos, sí, con una pistola. Y por eso pedimos más seguridad para, para todos los comerciantes de aquí. Sí, con el, me moría de los negros, no saben que van a ir parando. El prejuicio asciende a 7 mil dólares, según los datos del empleado de la farmacia Mía. De la ciudad de la Primera de Mayo, Mauro López Téder.